Ya hicimos dos intentos de dialogar con ellos, no se quieren mover, en la segunda ocasión hizo presencia el DIF para de alguna manera proteger a los niños, es una facultad que tiene la procuradora, así lo facultan las leyes, sin embargo no quieren. Ahorita cambiamos de estrategia, andamos en busca de bodegas grandes para habilitarlas, lógicamente sin costo para el municipio, lo aclaro, sin costo para el municipio, ahí quien está generando la inversión fuerte de esta situación es el Organismo Internacional de Migrantes, que depende de la ONU, ellos traen recursos, entonces acabo yo de comunicarme a la Ciudad de México si tienen recursos para poder rentar bodegas o alguna nave, algún edificio donde podamos poder tener ahí a toda la gente, hicimos entrar a los parques, no hay disponibilidad, ellos lógicamente la disponibilidad que tienen es para rentar para alguna planta maquiladora, ahorita andamos buscando la parte urbana de Matamoros, ya traigo gente ahí, me van a dar de alguna manera un detalle de ello, y bueno, ahorita también estoy en la espera que me diga México si hay repartida presupuestal o no para ello.